En la pista, lote número 18, son cuatro vacas horras, el peso total para ellas es de 1.640 kilos, su promedio para cada una es de 410 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 4.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 2 de la mañana, lote número 18